La dilatación temporal, la adición o la ralentización del tiempo La dilatación dramática es contraria a la agilización dramática y consiste en introducir más acciones y elementos dramáticos a la escena, de tal manera que demoren su conclusión. Se usa para crear tensión, suspenso, terror, humor e incluso melodrama. No suele ser común en toda la pieza audiovisual, pero usada efectivamente en ciertas escenas se crea un valor dramático. La suspensión dramática es una técnica similar a la dilatación dramática, solo que en vez de introducir elementos a la escena, se retiene la acción justo antes de su desenlace. Se emplea también para crear tensión dramática y al mismo tiempo alarga el tiempo de proyección. Se puede dar de las siguientes formas. Diferentes puntos de vista sobre una sola acción consiste en retener o congelar el tiempo utilizando diferentes puntos de vista sobre la misma acción, yuxtaponiéndolos unos con otros para conseguir la suspensión dramática. Parecería que las acciones son varias similares o una repetida, pero en realidad son los diferentes puntos de vista de los personajes. Varias acciones simultáneas que suceden en un mismo espacio. Como las imágenes en una pieza audiovisual se disponen de forma lineal en una progresión temporal de la cinta o el video, solo podemos ver cada imagen una a la vez. Incluso cuando se use técnicas como la pantalla partida, es difícil atender conscientemente a las dos al mismo tiempo. Tampoco podemos atender dos o más acciones en simultáneo. Normalmente, si varias acciones suceden al mismo tiempo, debemos poner una tras otra en la pantalla. Esta debilidad de la narración audiovisual nos sirve como ventaja si necesitamos dilatar el tiempo. Dos acciones que suceden en simultánea doblan el tiempo de la proyección, tres lo triplican y así sucesivamente. Montaje alterno. En este caso, varias acciones que suceden en espacios diferentes, pero en simultáneo. Si se ponen de tal manera que contrasten una tras otra, se dilata el tiempo. Es lo contrario a la agilización mecánica, también llamada cámara lenta. Es cuando ya sea por acción de la edición o por efecto de la cámara, se logra mostrar la acción a una menor velocidad. Esta técnica se usa para lograr efectos dramáticos. La acción a una nueva velocidad. 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 La acción a una 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 velocidad. Gracias.